Hola, esta es mi versión de la canción La Llorona para Halloween, para el Día de los Muertos. Disculpa mi español y disfruta de este Día de Miedo. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mí llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí llorona, llorona de ayer y hoy. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Gracias y adiós.